Alicante celebró el Día Internacional de la Enfermera con diversos actos en los que se puso en valor el trascendental papel de la enfermería en la sociedad. Coincidiendo con el lema de este año para celebrar la efemérides del nacimiento de Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna, el Colegio de Enfermería de Alicante aprovechó para reclamar más inversión en el sistema sanitario, que permita un mayor potencial del trabajo de las enfermeras y los enfermeros. Día de celebración para el colectivo de enfermeras y enfermeros. Felicidades a todas por este Día Internacional de la Enfermería. Al margen de los datos que evidencian la causa, desde el Colegio de Enfermería de Alicante se hace hincapié en que una mayor inversión en esta dirección repercute en una mayor atención al paciente y, por tanto, la mejora de la salud de la población. Invertir en enfermeras y enfermeros no es invertir en recursos humanos solamente, es invertir en un resultado óptimo de su trabajo y es invertir en garantizar los derechos de los ciudadanos a recibir una atención sanitaria de calidad. Más aspectos en torno a la idea se compartieron en el webinar Mirada Enfermera, desafíos de futuro, moderado por la presidenta de la entidad colegial, Monserrat Angulo, y que se celebró por la tarde en el Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Alicante. El debate tuvo a María José Lloria, comisionada para la transformación de la atención primaria y comunitaria del Sistema Valenciano de Salud, como ponente. ¿Cómo vamos a atender a las demandas de un nuevo tipo de pacientes que reclama más participación, que va a estar más empoderado y que va a tener más información que los que hemos trabajado hasta ahora? Debemos ser conscientes de esta situación y trabajar con esa perspectiva de Mirada, sin olvidar lo que nos caracteriza, que es la humanidad. Hay que liderar la transformación y hay que liderar el cuidado. Esa transformación se tiene que hacer desde el cuidado, desde el conocimiento, desde la ciencia, desde que nuestra profesión es científica. Que cuidar cuida todo el mundo, pero que cuidados profesionales solo los damos nosotras. Además, a petición del Colegio de Enfermería de Alicante, la ciudad iluminó de azul los enclaves más emblemáticos, como la Plaza de los Luceros o el Ayuntamiento de Orihuela. De otro lado, el CECOBA y la Fundación Index celebraron la quinta edición de Movamos el Conocimiento, en el que seis ponentes hablaron sobre San Juan de Dios, con el objetivo de dar a conocer más detalles sobre la vida y recorrido de una de las figuras más importantes de la enfermería. El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, no pudo participar finalmente y fue el secretario general de la entidad, José Antonio Ávila, quien presentó y moderó la mesa. Unos actos que visibilizan el origen de la enfermería, su evolución hasta el presente y los retos que afrontan el futuro.